OneFootball, aquí podrás encontrar la mejor información del fútbol como noticias, estadísticas, resultados en vivo, videos y muchísimo más. Está disponible para Android y para iOS y lo mejor de todo es que es totalmente gratis. Te dejo el link de descarga en la descripción de este video. Ahora sí, comencemos. Este sábado en horas de la noche se conoció una triste noticia para la familia del fútbol colombiano y en especial la de la América de Cali. Falleció el médico Gabriel Ochoa Uribe, el técnico más ganador en la historia de nuestro fútbol colombiano. La noticia comenzó a circular en redes sociales, fue confirmada por uno de los familiares de Gabriel Ochoa Uribe, quien murió a los 90 años de edad. Ochoa ya había tenido algunas complicaciones de salud a mediados del mes de junio e incluso estuvo internado durante varios días en un hospital al sur de Cali. Pero había logrado recuperarse e incluso regresar a su hogar. El médico Ochoa fue sin duda alguna uno de los grandes íconos del fútbol colombiano. El cariño del hincha del América por él se debe a los logros históricos que el emblemático entrenador consiguió con la divisa roja, a la que le dio su primera estrella, aquel 19 de diciembre de 1979. Además, América se convirtió en el primer pentacampeón del fútbol colombiano y en el único equipo nacional en llegar a tres finales consecutivas de Copa Libertadores. Paz en su tumba para el más grande.